¿Vuelo? ¿Rodí va? Sí, te ven, ahí, ten ¿Vale? ¿Rodí va? ¿No te va? ¿No te va? ¿No te va? ¿Mongol? ¿Mongol va? ¿Bud va? ¿Qué es para ti? ¿Besputí va? ¿Trucú y va? ¿Túrmí va? ¿Voy está? ¿Voy está? ¡Dito! ¿Vale? ¿Assigue? ¿Vos lo puedo ir aquí? ¿Aquí? ¿Acá5? ¿Estás en el baile? ¿Puído. 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 ¡Món! ¿Quién? ¿Vale? ¿Sí? ¿Más? ¿Estás acá? ¿Más? ¿Hay un pector de jano? ¿January? ¡Jano! 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 ¡Suscríbete al canal!